¡Jefe! ¿Qué? ¿Qué? ¡Vámonos de cacería! Es muy temprano, ¿no crees? Es momento de hablar acerca de los estrenos, películas en carteleras, el cavernícola. ¡Está picuda! ¿Se cambiaron los calzones hoy? Sí, los intercambié con Tongo. ¿Qué? Olvídalo. En esta comedia animada de stop motion ambientada en tiempos prehistóricos, una tribu de cazadores primitivos es desplazada de sus hogares por emisarios de un imperio distante que ha dominado la fabricación del bronce. Sin embargo, un miembro de la tribu llamado Duck intenta recuperar su hogar desafiando a los invasores a un juego de fútbol. ¡Debo salvar a la tribu! ¡La reina es por allá! ¡So throw your sticks and throw your bones cause you ain't gonna break my bones! ¿Ah? ¡Eh! ¡I'm a sinner! ¡Venga! ¿Un cavernícola? ¿Un cavernícola? Dirigido por Nick Park, mejor conocido como el creador del amado dúo animado Wallace & Groomy. La historia, según los críticos, es delgada, dejando poco espacio para el compromiso imaginativo y la comedia poco inspirada. El cavernícola contiene un buen mensaje antisexismo, pero lo entrega a medias. ¡Excelente! ¡Se acabó la edad de piedra! ¡Comienza la edad de ronche! En su mayoría, el cavernícola suena como un episodio saturado de los pica piedra con riffs de accesorios de hombres de cavernas, así como fanáticos del fútbol y vandalismo. ¡Te ayudaré! ¡Au! 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 Los críticos le otorgaron una calificación de aprobación de un 58%, mientras que el público le otorgó una calificación de 57%. Continuamos con películas en cartelera, Noche de Juegos. No vas a saber lo que es real y lo que es fake. ¡Espera un segundo! No puedes venir aquí y romper la puerta. ¡Oh! ¿Estás tan real? ¡Au! ¡Au! Protagonizada por Bateman y McAdams, quienes interpretan a Max y Annie, esta película nos cuenta la historia de una noche de juegos semanales de parejas, la cual se ve mejorada cuando el carismático hermano de Max, llamado Brooks, organiza una fiesta de misterio asesino completa con falsos matones y falsos agentes federales. Es entonces cuando Brooks es secuestrado. Todo es parte del juego, aparentemente. Según los críticos, todas las piezas encajan como un cubo Rubik's perfecto. Esta es una aguda comedia para adultos que genera risas genuinas sin caer en la frivolidad o sumergirse en el humor obsceno. Según el público, cuanto más lo pienses, menos sentido sentirá, pero eso no quiere decir que no te divertirás al verla. Esta película es sorprendentemente divertida y sorprendentemente ingeniosa. Además de combinar muy bien la comedia y el thriller, tiene un equilibrio perfecto de payasadas, bromas ingeniosas, intriga argumental y sentimientos emocionales. La crítica quedó satisfecha con esta película y le otorgó una calificación de aprobación de 82%, mientras que el público le otorgó un 84% de aprobación. Y eso es todo, nos vemos en el cine. ¡Gracias! ¡Gracias!